...detenido desde el 2 de junio del 2017. La siguiente es para notificar que ya en dos oportunidades ha intentado quitarse la vida, ya ha estado de depresión y ya está evidentemente aplicado psicológicamente. El día viernes, aproximadamente a las dos y media de la tarde, tomó una cantidad importante de cloro, la cual el centro penitenciario le administró las medicinas y para hacerle el lavado estomacal y el tratamiento. Más no fue custodiado, no fue vigilado y ayer nuevamente, aproximadamente a las 6 de la tarde, intentó nuevamente quitarse la vida, esta vez ahorcándose. Lo encontraron prácticamente sin signos vitales. Y bueno, el día de hoy hemos solicitado a la Defensoría del Pueblo una medida humanitaria para que ya el tribunal y el juez se aboquen el caso, ya que desde el 20 de noviembre se está notificando que su salud ha ido en decaimiento con problemas cardíacos, ha tenido problemas también con la tensión arterial. No se sabe si se sube o baja la tensión, ya que no hay el equipo requerido para saber este tipo de problemas de salud.